Música Les mando un gran saludo a mis titanes matemáticos que están estudiando mucho Soy el profesor Bayardo Blanco Vamos a estudiar el día de hoy las sucesiones Este tipo de sucesiones no tienen una fórmula determinada pero si tienen un orden y lo podemos buscar a través de la suma de la resta, la multiplicación o la división o combinaciones de suma, multiplicación Entonces nuestro objetivo es determinar cómo hicieron esta sucesión Si al 14 que es el primer número de la serie le sumamos 13 vemos que nos da 27 que es el segundo número de la serie A ese 27 le vamos a sumar 15 y nos da 42 vemos que la serie se va aumentando de 2 en 2 en la suma Al 42 le vamos a sumar 17 y nos da 59 A ese 59 le sumamos 19 y nos da 78 ya vemos que a ese 78 entonces le vamos a sumar 21 y encontramos que es el 99 el número que da continuidad a la serie Vamos con la otra serie Si al 7 le restamos 8 nos da menos 1 Entonces al 11 que es el siguiente número le restamos el anterior que es menos 7 nos da 4 Al 10 le restamos el anterior y nos va a dar menos 1 Ya estamos viendo que se está repitiendo menos 1 4 menos 1 Al 14 le restamos 10 y nos va a dar 4 Exactamente Y al 13 le restamos 14 que es el anterior y nos va a dar menos 1 Fíjense bien como se va formando ya la serie pues sería el 17 menos 13 y nos va a dar 4 En otras palabras a ese 13 le hubiéramos sumado 4 y nos da 17 que es el número que íbamos a encontrar Gracias mis titanes échenle siempre gana este canal se hizo para ustedes suscríbanse pongan sus comentarios y sugerencias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!